¡Hola! ¿Cómo estás? Este es tu pronóstico para vos, Ascendente Aries, para el mes de enero de una nueva década del 2020. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que puedas participar del taller 2020 de 3 horas que hice para contar todo lo que vamos a estar viviendo. Y además, tengo muy accesibles ya las predicciones 2020, que te las puedo mandar por PDF, que vos podés tener acceso ahí a todas fechas, para todo lo que vos quieras. Así que escribime a losastrodicen.com, en la casilla donde dejo comentarios. Voy a dejar el link para que adquieras lo que quieras de ahí. Y también para que puedas adquirir, si querés, el taller 2020. ¿Por qué? Porque el 2020 es un año fuerte. Es un año que nos espera mucha cosa de crecimiento personal y a nivel global y a nivel... y es fuerte, ¿no? Entonces es importante que vos puedas conectar con esto y que puedas programarte dentro de todo y entender un poco qué es lo que te va a pedir este año también, ¿sí? Vamos a hablar ahora puntualmente del 2020, ¿sí? Es decir, vamos a empezar del 2020 de enero. Vamos a empezar para vos el mes de enero, es un mes donde el foco está puesto en Capricornio. Y para todos. Y la zona Capricornio claramente está marcada por tu zona profesional. Es acá donde se va a jugar toda la ficha durante este tiempo. Entonces, de alguna manera ya tenés a César, tenés a Nonsur, tenés a Saturno, tenés a Plutón. Es decir, yo te estoy hablando de esto y vos ya sabés que estás trabajando de esto. Y vos ya tuviste eventos, situaciones en tu vida. Entonces, claramente acá están casi todos los planetas cuando empieza el mes. Excepto Venus, que está en Acuario, en tu casa 11, trayendo de alguna manera disfrute social. Es decir, hay mucha tensión quizás, aunque algunos de ustedes ya están empezando a experimentar el alivio de toda esta situación a nivel profesional. Y Venus está en tu zona de parte social. Por otro lado, Marte empieza el mes. Prácticamente, no, no voy a hablar de Marte porque Marte va a ser un cambio de signo al toque. Así que no vale la pena que mencione. Pero bueno, estuvo en Escorpio todo este tiempo. Así que vamos a hablar ahora las cosas más importantes que van a estar pasando. El 3 de enero, Marte cambia de signo de Escorpio pasa a Sagitario. Quiere decir que si estuviste con conflictos por temas económicos, si estuviste peleándote porque, no sé, por sucesiones, por herencias, por plata, por dinero, por deudas, por todo eso. Bueno, ahora esto se va a sentir aliviado para vos. Y Marte ingresa a tu casa 9. Esto es bueno para defender tus creencias, tus ideas. Quizás te encuentres como defendiendo mucho tus ideas, lo que querés, tus creencias y todo eso. Pero también puede ser que pongas el foco en irte de viaje, pongas el foco en cosas relacionadas con comercio exterior, pongas el foco en cosas relacionadas con visados o con experiencias que tengas de temas relacionados con el extranjero, por ejemplo. También podría ser. Ojo con discutir, sobre todo si estás en viaje en el extranjero. Ojo con discutir y querer entrar en guerra o en conflicto por temas relacionados con, no sé, tus propias creencias, ¿sí? También puede ser que estés poniendo el foco en algunos estudios, qué sé yo, que tengas ganas de estudiar algo en el verano. Te invito a que estudies Astrología en nuestro programa de verano, así que también podés preguntarme. Y después tenemos el 10 de enero. El 10 de enero se hace un eclipse. El primer eclipse lo tuviste el 26 de diciembre de esta temporada de eclipses en tu zona profesional, trayéndote algo nuevo en lo profesional. Y ahora viene el eclipse que cierra esta temporada de eclipses, que es, pero la temporada de eclipses digamos que va a durar dos semanas más, aunque vos ya sabés que los eclipses nos tienen activos y con cosas durante todo el año. Bueno, entonces, este eclipse se está haciendo a 20 grados de cáncer. Es decir, que está trayendo culminaciones y finales en tu zona del hogar, en tu zona de familia, en tu zona de bienes inmuebles. Es decir, esto te puede traer cambios, cambios de hogar, mudanzas, se terminó un contrato, hay algo que culmina en relación a tu familia o en temas tuyos de cosas y de bases psicológicas tuyas internas. Por otro lado, también, ¿qué es lo que más va a estar pasando? Este eclipse viene con Saturno y Plutón, ¿no? Es decir, Saturno y Plutón están haciendo una conjunción el 12 de enero, clave, importantísima, y lo están haciendo en tu casa 10. Es decir, que viene un momento quizás muy fuerte de cambio, de cosas que ya, si las cosas no van más en tu parte profesional, ahora es que se quiebran estas estructuras. Estas estructuras que pensamos que eran seguras. Para eso tengo una clase especial de eclipse, tengo un video especial de eclipse, tengo un video especial de Saturno y Plutón. Así que conectá con todo eso para saber de qué se trata todo este periodo. El día 13 de enero, Venus ingresa a Pisces. Venus ingresando a Pisces, ingresa a tu casa 12. Para vos, este tránsito no es tan fácil, porque Venus en la casa 12 trae momentos de recogimiento interior, trae momentos de no claridad, no haría nada que sea financiero, no haría nada que sea vincular, puede traer amores ocultos, puede traer relaciones secretas, relaciones que comiencen de manera como que no lo podemos comentar o decir a los demás. Y por otro lado, después el 16 de enero, Mercurio pasa al signo de Acuario. Mercurio que estuvo trabajando, estuviste pensando mucho en todas estas cosas que estaban pasando, en tus metas, tus objetivos, tus proyectos, pasa a tu zona social. Empieza un mes de mucha actividad social, sobre todo en redes físicas y virtuales. Es decir, puede ser grupos, amigos, salidas, comunicaciones, también pensando quizás en planes y proyectos a futuro con todo este movimiento que estuvo pasando y que se está dando en el cielo. Claro está que puede estar pasando todo eso. Por otro lado, después el 20 de enero, el sol pasa al signo de Acuario, pasa otra vez a tus zonas sociales. Es decir, el mes empieza muy focalizado en lo que son tus proyectos, en lo que es tu trabajo y ahora va a pasar a tu parte profesional. No, a tu parte social, a tu parte de grupos, de organizaciones, de amigos. Si es algo relacionado a tu trabajo, tus metas, en lo que tenga que ver con grupos o lo que tenga que ver con tu parte de grupos, organizaciones en general. Bueno, esto sí puede ser que todavía siga el foco en lo profesional. Si no, puede ser que estés muy focalizada en salidas, en amigos, en tu parte más social también. Por otro lado, en el 24 tenemos una luna nueva en Acuario. De vuelta, algo nuevo en grupos, amigos, redes. Si querés hacer un e-commerce, si querés hacer un blog. Todo esto puede estar pasando. Nuevos planes y proyectos a futuro también para vos. Así que, bueno, acá es donde vos vas a estar prestando mucha atención. Así que, bueno, fíjate a ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Y después, así termina el mes. Un mes donde vas a empezar muy focalizada o focalizado y donde vas a estar poniendo después la atención, corriéndola hacia lo que tenga que ver con lo social. Con foco también en lo que tenga que ver con el extranjero y tus creencias. Que tengas un excelente mes de enero. No dejes de ver todo lo que está trayéndonos este 2020 porque realmente va a ser un año muy, muy importante. Que tengas un muy feliz comienzo de año y muchas gracias por haberme acompañado durante este 2019. Chau, chau.